Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva entrevista de Consejos para Consejos, diálogo con consejeros. Saludo a nuestro compañero Julio Rodríguez, CEO de Mentoring España, que nos acompaña hoy desde Chile y, por supuesto, a nuestro invitado de hoy, a Mariano Vilayonga de Lorza, que le agradezco ya del minuto uno el esfuerzo para estar en este rato aquí con nosotros que vamos a compartir. Encantado, Juan. Gracias a vosotros. Mariano, pues como decía, estamos en este espacio que creamos ya, ya vamos a crear, vamos a por el año casi, de este espacio, ¿verdad, Julio? Sobre Consejos para Consejos, diálogo con consejeros y que para nosotros es un auténtico reto y el que estamos disfrutando a tope con estas entrevistas y en el que nivel de aquí cada vez va subiendo cada vez más y que estamos encantados con este espacio. Pues sin más dilación, quiero presentaros, como he dicho, a Mariano Vilayonga, que es licenciado de Ciencias Económicas con especialidad en Dirección Financiera por la Universidad Comercial de Leustre, Bilbao. Es miembro del Instituto de Consejeros de España y acreditado como impulsor del buen gobierno corporativo. En cuanto a su experiencia profesional, cuenta con más de 20 años como consultor y coach profesional de alta dirección para directivos y para empresas, empresas nacionales y multinacionales de diferentes sectores, con banca comercial y privada, sector farmacéutico y salud, automoción y distribución con la logística. Tiene ya más de 7 años, lleva más de 7 años en relación a evaluaciones del Consejo de Administración y en aspectos tan importantes como la evaluación del Consejo de Administración, que hoy tendremos de hacer algunas preguntas al respecto, definir y desarrollar el estilo de liderazgo de la empresa, adecuar el capital humano al plan estratégico, que es una parte que es clave, y temas también como los planes de sucesión y de carrera. Colabora desde hace más de 10 años con las principales escuelas de negocio de España y en cuanto a sus aportaciones científicas, destacar que es autor y coordinador del primer libro sobre el coaching ejecutivo realizado por diferentes autores españoles, que se llama Coaching Directivo Desarrollando el Liderazgo. Ha sido premio al mejor artículo sobre desarrollo directivo del año 2004, otorgado por Human Management System y la Asociación Española Directivo de Recursos Humanos. Es autor y colaborador en revistas especializadas de recursos humanos, como dirigir personas, colaborador y columnista en prensa económica, como economista. Y bueno, está considerado como uno de los mayores expertos en desarrollo directivo de Executive Coaching en España por distintas publicaciones del área económica, particularmente en la implementación de lo que se llama el CIPAC 360. Miembro de la plataforma Top 10 Management y coach profesional acreditado por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo, Organizativo y Mentoring. Y bueno, pues Mariano, un auténtico lujo tenerte aquí con Julio y conmigo. Pues encantado. Julio, encantado. Y gracias por ver. Me ha llamado mucho la atención esa última puntualización que ha dicho como mentor, por la parte que lógicamente a mí me toca. Oye, te voy a empezar haciendo una pregunta que es muy complicada, porque a veces medir el intangible no es fácil. ¿Cómo se mide, Mariano, el talento que hay en una empresa? Bueno, yo creo que es una, Julio y Juan, creo que es un tema relevante, ¿no? Porque, hombre, desde la contabilidad de la empresa, pues se procura hacer inventario pues todos los bienes y mercancías que tiene la compañía. Y yo suelo pensar, ¿y qué menos que hacer un inventario, entre comillas, un inventario? El talento que dispone una organización internamente. Entonces la pregunta es, muy pertinente a Julio, ¿cómo se mide el talento que hay? Bueno, el talento hay muchas formas de definirlo. Y para mí, para simplificarlo, para hacerlo de una manera sencilla, el talento viene a ser capacidades que tiene una persona más el potencial que tiene esa persona. Luego ya son variables que hay que procurar medir. ¿Cómo se mide? Pues la forma más básica de medir el talento para mí son tres variables. La primera de ellas es, ¿qué aportación de valor está teniendo, está ofreciendo el talento, esa persona en concreto? ¿Cuánto está aportando valor a la compañía? Para eso la herramienta propia, pues es la evaluación de desempeño, para medir el rendimiento, productividad de esa persona. La segunda variable es, ¿qué capacidades tiene? Capacidades profesionales, competencias, si es una posición técnica, profesionales, si es una posición directiva o de responsabilidad, pues sean competencias de liderazgo, hay que medirlas. La herramienta para medir eso es lo que llamamos el FIPAC 360 grados, que es bien conocido. Un sistema de evaluación donde participa todo el entorno del propio interesado, se mide a sí mismo en esa capacidad de visión de negocio, de delegación, de motivar al equipo, en fin, de todo, ¿no? En toma de decisiones se mide el propio interesado, pero luego le mide sus jefes superiores, sus pares y colaboradores y su equipo también, ¿no? Con ello tenemos una foto muy completa. Y de esa manera tenemos el dibujo o ya la valoración de otra de las variables del talento, que son esas capacidades. Y por último, el potencial. Pedir el potencial de esa persona, porque para hacer buen desempeño en una posición, para mí hay que tener una de estas dos cosas, o capacidades adecuadas, o al menos el potencial para alcanzar ese nivel que se espera. Entonces, en general, cuando la persona es más veterana, se tiene más capacidades y menos potencial, y al revés, ¿no? Una persona junior, pues tendrá menos capacidades, pero más potencial. Lo importante es la suma global, no lo resultante. ¿Cómo se mide el potencial de una persona? Bueno, pues de nuevo, y aquí se nota un poco mi raíz financiera, yo procuro medirlo todo, hasta también el nivel de compromiso del equipo, ¿no? O la sinergia que produce un equipo. Yo propongo siempre herramientas para la medición, ¿no? De estas, en el último libro que escribí sobre, precisamente, gestión del talento, pues ahí propongo varias herramientas. De todo esto que estoy hablando, ahí vienen descritas las herramientas. Bueno, volviendo a última, ¿cómo medimos el potencial de una persona? Para mí, las dos variables que marcan el potencial de una persona es capacidad, aprendizaje y determinación. Entonces, el producto de estas dos, el talento no solo es el contar, ¿no? Con una serie de dotes naturales, sino también la determinación por desarrollar aquello. A veces se alcanza más con el esfuerzo que con las dotes naturales que una persona tiene. Entonces, bueno, por tanto, para medir, y perdón que me he alargado un poco demasiado, es un tema que me apasiona. ¿Cómo medimos el talento que tenemos en una organización? Pues hemos quedado aquí para empezar tres variables, ¿eh? Aportación de valor a través de la herramienta de acción de desempeño, de las capacidades que tiene esa persona a través del 360 o FIPAC 360 grados, y luego su potencial, a través de lo que nosotros llamamos la entrevista de potencia, de estimación de la potencia de una persona, que viene determinada por esa capacidad de aprendizaje, por la determinación. Me imagino, sí, mientras yo he ido aquí tomando notas, que me viene fenomenal todo esto que comentas. Bueno, esta medición del talento, y actualmente, Mariano, ¿hay mucha jugada de talento? Sí. ¿Y qué razones pueden ser las que hay? Bueno, actualmente, por lo menos en España, que es el mercado laboral que yo conozco más, o más de cerca, ¿verdad? Ahí estamos en un momento de tensión en el mercado laboral. En un momento, yo hablo con distintos headhunters, ¿no? Y todos te lo dicen, ¿no? Estamos en un momento de alta tensión. Y no hay que confundirlo con la etapa que vivimos en su momento, de lo que se denominó la gran dimisión, ¿se acordáis, no? En el, después, ¿no? De la pandemia, en el momento, en el pospandemia, hubo un momento que se vivió en el mercado laboral mundial, sobre todo empezando en Estados Unidos, pero luego se extendía a Europa, y a todo el siguiente, de la gran dimisión. La gran dimisión, creo yo, que las razones principales, o así, bueno, los estudios que se realizaron en su momento, fue un cambio de paradigma, un cambio de prioridades, ¿eh? Y entonces se produjo un movimiento, sobre todo en personal junior, ¿no? Este movimiento de gran dimisión, porque estaban reformulando sus prioridades de cara al futuro de su vida, como consecuencia de, bueno, de ese momento fuerte que vivimos, ¿no? Todo el siguiente, de bloqueo, ¿no? De confinamiento. Bueno, lo que estamos viendo actualmente, el mercado laboral, no es exactamente esto, es una alta rotación, ¿eh? Que se está produciendo el mercado laboral. Y la rotación, sobre todo, se produce en el talento. El mercado laboral está tensionado, es decir, bueno, pues se está reactivando la economía, hay cada vez una mayor cartera de pedidos, ¿no? Y hay un mayor futuro, lo que es la viabilidad sostenida de la empresa. Y entonces están requiriendo talento en el mercado laboral. Hay que tener en cuenta que el talento, por su propia naturaleza, es inquieto. Y además, solo es fiel a sí mismo. Es capaz de ligarse a una marca. Pero será por un tiempo. Y además, siempre estará pendiente, si surge alguna otra oportunidad buena, para su propio provecho, en el buen sentido, de la expresión, ¿eh? Para su propio crecimiento, para su propia capacitación. O le caen retos más atractivos, desde su punto de vista. Entonces, el talento, por su propia naturaleza, es muy inquieto. En ese sentido, pues, yo suelo decir que, si la dirección de personas, siempre es complicada, la gestión del alto potencial, el talento, los high potential, ¿verdad? Pues, es más compleja. Y hay que procurar atrapar ese talento, aunque sea durante un periodo de su trayectoria. Porque todo eso es aportación de valor. Y a lo mejor, realiza una aportación de valor a la empresa y a la compañía que le da un salto cualitativo. Y le permite estar en otro estadio. En un proceso de digitalización, de internacionalización, de, pues, yo qué sé, incorporar por la inteligencia artificial, que ya estamos en ello, ¿no? Entonces, hay que procurar atraer el talento, aunque sea solo por un tiempo. Estamos en, Mariano, asistente de hoy, estamos en una situación actualmente de alta tensión, pero por esa alta rotación, también fruto del dinamismo económico, ¿no? A pesar del entorno en el que nos encontramos, ¿no? Pues, bueno, que estamos en su alta inflación, crecimientos, bueno, pues, estamos creciendo, pero no a lo que todo lo que se podía estar creciendo, ¿no? Y más esa tensión y esa alta rotación porque el talento es difícil de, ya no digo de retener, por lo menos de fidelizar, ¿no? Por la propia naturaleza de, oye, cuanto más talento, pues, más inquietud, ¿no? Tienes este personal talentoso. A ver, yo solo decir que el índice de rotación en cualquier organización más del talento, pues, es inevitable. Exactamente. Entonces, suele ser una, en fin, que en una organización haya un índice de rotación incluso es deseable, ¿eh? Es deseable porque viene a ser sano, ¿eh? Totalmente. Si no se va cosificando esa organización, y poco a poco se va empobreciendo. Por cierto, ese índice deseable de rotación yo lo estimo, en fin, después, ¿no? De ir estudiando distintos informes, ¿no? Y equipos de alto rendimiento, cómo se definen, ¿no? En un 15% a tres años vista. Es un poco el índice que yo estimo que nos da una rotación que es deseable, para que no se vaya. Una rotación sana, ¿no? Una rotación sana. Sí. Fijaos que cuando digo un 15% a tres años vista, pues, estoy hablando pues que a tres años vista un equipo de 10 personas, pues, son tres o cuatro personas, ¿no? Solo de 10 a tres años vista, ¿no? Entonces, claro, pero ese índice de rotación no puede convertirse en un en un un aujuro negro, en algo que vaya descapitalizando la propia empresa. Y porque se produce una fuga de talento superior a la captación del talento. ¿Cuáles son las causas a día de hoy de esa tensión y de esa rotación, ¿no? Bueno, por un lado, pues, hombre, la insatisfacción salarial producida por la alta inflación, entonces, la inflación está generando, la alta inflación está generando mucha ansiedad en las plantillas, como es lógico, ¿vale? Mucha ansiedad, y bueno, y el futuro, yo no sé, ¿cuánto me estoy empobreciendo? Entonces, bueno, la insatisfacción salarial puede ser el clima interno que hay dentro de la organización, el clima interno que puede ser en vertical con el estilo de liderazgo que haya, más impositivo, más fiscalizador, en fin, un estilo que sea contraproducente o tóxico, ¿vale? Está claro, el impacto de liderazgo en el clima, ¿no? Mucho, de la persona. Mucho, y no solo, no solo el clima vertical, también el horizontal, que la competitividad entre iguales sea más sana. Yo he escuchado decir que la gente no se va de las empresas por las empresas, sino se va por las personas. Sí, eso sí. Tiene que ver con lo que se me dice. Y yo diría, Julio, que no solo por el jefe, que es un poco lo que se ha dicho siempre, no se va por la propia empresa, sino por el jefe que tiene, que es verdad, pero también por el clima que hay horizontalmente. ¿Por qué? Lo digo, porque probablemente uno de los reclamos más importantes que tiene una persona con talento es la meritocracia, que en esa organización impere la meritocracia. si hay otro tipo de clima o otro tipo de vara de medir, como puede ser el amiguismo, como puede ser el que más medra, el que más intriga, el que más... El talento sale. Yo con estas reglas de juego no estoy dispuesto. Entonces, hay otro tipo de organización. Oye, Mariano, antes lo mencionaste y me ha quedado claro, fuga de talento es una cosa, la gran dimisión es otra, digamos eso que se ha extendido en Estados Unidos, en Occidente. También es cierto que gestionar hoy en día millennials, centennials no es necesariamente fácil, hay un desencanto, retener versus fidelizar, los valores han cambiado también de la juventud. Aunque yo te confieso que hay muchos de esos valores que yo ya con mis años ya los tenía en su momento también, pero ¿cómo se puede gestionar eso? ¿Cómo se puede motivar versus inspirar? ¿Cómo se gestiona las nuevas generaciones para que no se vayan, para que no rocen, para que no dimitan? Bueno, yo creo que aquí hay varios factores, Julio. Probablemente, el atractor principal para el talento es el tipo de proyecto. El proyecto en sí mismo sea atractivo es el gran atractor para el talento. Que sea un proyecto bonito, con futuro, ilusionante, primero. Segundo factor es el, como antes decíamos, el estilo del grazo que hay en esa organización. Es un elemento, yo diría, necesario, aunque no suficiente. Necesario para que no se vaya, pero no es suficiente para que se quede. Bien. Bien. Hay un punto que es importante para la fidelización del talento que es ofrecerle una progresión, un plan de carrera, una oportunidad de crecimiento. No solo vertical, no nos equivoquemos, el talento es plenamente consciente que va a estar durante años una etapa muy importante de su vida en un crecimiento horizontal. Y cuando digo crecimiento es una capacitación en distintas áreas y niveles de conocimiento. Lo que se llama en los movimientos de estructuras en horizontal. En horizontal. Y es algo que se demanda. Y además es lógico. Entre otras cosas porque dicen, bueno, desde Harvard, leí en su tiempo un artículo que me pareció un inspirador en Harvard Green Review donde decía que la capacidad que tiene un profesional de reconfigurarse profesionalmente es muy alta. Para hacernos especialistas en una materia necesitamos 10.000 horas de trabajo sobre esa área. Bueno, 10.000 horas son lo equivalente a 6 años de trabajo en una determinada área. Entonces, alcanzamos un grado de especificación alto. Es verdad que si a eso se añade un buen método, esos 6 años se pueden reducir a 4,5 o 5 años si es al inicio nos dan un buen método para ello. Y si además esa persona está particularmente dotada para esa materia se puede reducir a 3,4 años. Pero bueno, con todo esto ya nos está indicando que esa capacidad que tenemos todos de reconfigurarnos profesionalmente, yo he vivido como a vosotros os habrá ocurrido. Yo era especialista en la área financiera y me aburría soberanamente aquello. Y a mí lo que me gusta son las personas. Y entonces me reenfocé en mi orientación profesional hacia precisamente la visión de equipos de alto rendimiento, equipos directivos, consejos de administración. Bueno, poco a poco he ido. Entonces, todos tenemos esa capacidad y el talento lo tienen. Por eso busca también un crecimiento horizontal que estamos comentando. Estupendo. Cambiando un poquito de registro y hablando, abriendo ya toda la parte de consejos de administración, de consejeros, pero empezando un poco poniendo el foco en empresa familiar Mariano. La empresa familiar no solamente en España, sino también en Europa y por supuesto en Hispana América por todos los estudios que yo leo y también me gusta mucho investigar en este campo, pues supone más del 70% del Producto Interior Bruto es el 90% del empleo privado y la importancia de la empresa familiar. Y evidentemente no toda empresa familiar es una pyme ni toda pyme es una empresa familiar. Pero sí que es verdad que hay una alta tasa de mortalidad en la empresa, sobre todo cuando estamos en estos pasos generacionales, de la primera a la segunda y ya, no te digo ya, de la segunda a la tercera. aunque hay empresas efectivamente, tenemos empresas en España y en Europa ya centenarias y son ejemplos, pero sí que es verdad que hay un altísimo porcentaje. ¿A qué se debe esta alta tasa de mortalidad? Y bueno, me confirmarás que también he detectado que el índice de esta de la Nancurs le da a las empresas familiares una rentabilidad un 6% superior frente a las no familiares. O sea, que hay algo bueno pero también hay algo peligroso en esa relación familia-empresa. Vamos por partes, ¿no? Y entonces en primer lugar yo hablo sobre todo del tejido empresarial industrial y empresarial español, que es más más, ¿verdad? Entonces, efectivamente, Juan, pues la tasa de mortalidad de la empresa en general, pero bueno, en primera mayoría, y en esa mayoría, como bien has dicho, de las empresas que no hacen son de carácter familiar, ¿no? Entonces, en esa sucesión, en ese traspase de primera a segunda generación, el 70% de ellas mueren. De cada 10 empresas hay 7 que mueren, que se crean por el camino. Y luego de esas 3 que quedan en segunda generación a la tercera generación llega una y media. Es decir, de cada 20 empresas que se crean a tercera generación solo llegan 3 de cada 20. Bueno, entonces, ¿cuáles son las razones? Bueno, los estudios, y aquí yo sobre todo me he ceñido algunos estudios que ha hecho una consultora especializada en la empresa familiar, vienen a decir que el 15% de esa tasa de mortalidad se debe a que la empresa en esa transición de primera a segunda generación ha quedado fuera de mercado. O sea, ha cambiado de mercado y no ha sido capaz de adaptarse. Un 15%. Otros 20%, ha sido por falta de recursos. En esa adaptación no tenía los recursos suficientes o no ha sido capaz de invertir lo suficiente como no. Y el 65% es porque no ha tenido o no ha diseñado un plan de sucesión en ese cambio generacional. ¿Por qué? ¿Por qué no? La pregunta es ¿y por qué no se hace un plan de sucesión? Realmente, si tú preguntas a las empresas de primera generación si tienen un plan de sucesión, pues la mayoría de ellas, hasta el 80-85% de ellas, te dicen que no lo tienen. No lo tienen. Entonces, ¿por qué no se hace? Bueno, pues hay que tener en cuenta que es un momento clave porque al fin y al cabo estamos hablando de la sostenibilidad de una actividad empresarial que aporta su aportación con la sociedad, sus impuestos, puestos de trabajo, empleo, para tanto. Entonces, un tema tan clave como no se está abordando con la seriedad y la profundidad que requiere. Entonces, pienso yo que si ocurre si esta tasa de mortalidad que no es tan alta en España y en el mundo mediterráneo en general, ¿por qué no decir en el mundo latino? Que por antes sea algo parecido en el mundo latinoamericano. Yo no conozco los estudios pero eso es algo parecido. Es porque el fundador, el que se denomina Factotum, el que crea la empresa, adquiere una relevancia y un papel preponderante exagerado. Y entonces, con la vida de esa organización está muy ligada a la vida útil de esa persona. Y además, no tiene ni la generosidad ni la humildad suficiente como para dar relevo. Y entonces, se agarra al poder por un lado o pretende y perpetuarse. Y eso es un error. Y a medida que van pasando los años, perdón que te interrumpa, pues las necesidades y el ímpetu también de ese fundador va cambiando, ¿no? Claro, claro. Es una oportunidad estupenda, Juan y Julio. Esta transición es para dos cosas. En primer lugar, para hacer familia, para incorporar nuevos miembros familiares en ese proyecto, siempre y cuando se den las tres condiciones. Que quiera, que esté dispuesto, que pueda, que tenga las capacidades y que sea el momento oportuno. Me disculpáis que pongo un ejemplo concreto. Ya ayer estuve con una empresa de un tamaño considerable, con primera generación, que son tres hermanos. La empresa tiene un tamaño importante. Y están abordando ahora el plan de sucesión. Pero las edades de los hermanos están entre los 75 y los 72 años. Eso es muy tarde. Gracias a Dios están muy bien de salud, los tres. Pero bueno, yo, en fin, les decía, es que el tiempo es inexorable. Es tarde, es tarde. Entonces, bueno, pero esto no solo ocurre en las empresas de carácter familiar, sino también en las empresas que cotizan. Me hice el otro día con una pequeña aproximación de empresas que cotizan en la bolsa española y me salían, bueno, por un lado, que desde la pandemia, desde el 20 al 23, un tercio de las empresas han cambiado de CEO o de presidente ejecutivo. O sea, la aproximación es alta. Y las que tienen por delante el plan de sucesión viene a ser también de otras cuarenta y tantas empresas. De aquí a cinco años vista. Entonces, la cultura de relevo es muy importante y lo que hay que hacer es trabajarla. O sea, que en este sentido, Mariano, en la empresa familiar, la unidad de la familia es clave. Es clave. Es clave. Y fue la sucesión. Perdón. Y segundo, efectivamente, el segundo es una oportunidad de oro para relanzar la empresa. Para relanzarla. Para relanzarla, porque viene nuevo talento, nuevas ideas, nueva energía. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías, formas distintas de afrontar la vida, en fin, el mercado y todo. Entonces, es una oportunidad estupenda para relanzarla. De hecho, el ciclo de la empresa está muy ligado al ciclo de la vida laboral de la persona. Entonces, hoy es el momento para relanzarla, porque es que si no, va a ir desapareciendo en el mercado. Y la sucesión, por tanto, no se improvisa. ¿Se prepara? Se tiene que preparar. Entonces, yo suelo decir que cuatro o cinco años antes de que el presidente ejecutivo porque, a ver, estamos hablando del primer ejecutivo, que posee el presidente ejecutivo con secretario legado. Entonces, de que el primer ejecutivo esté cuatro o cinco años antes de que vaya a salir. Entonces, a ver, pongamos ejemplos concretos. En España, hombre, hay una empresa relevante que todo el mundo está pendiente, que es lo que ocurre, que se llama Iberdrola. ¿Vale? No se ha hecho ganar. Entonces, es verdad que ha conseguido otros, me parece que son tres años más, ¿no? Que le ha dado la punta general de accionistas. Lo ha reelegido. Ahora tengo dudas si son tres o cuatro años. Pero bueno, o sea, pero tiene que estar abordando ya el plan de sucesión, que es que estamos hablando de una empresa muy relevante con miles y miles y miles de empleos y miles y miles de inversores, ¿no? Entonces, hombre, es un tema que hay. Y ahora cuento un poco cuál es la secuencia para una empresa cotizada o para una empresa familiar. Sí, Julio, y lo has dicho, ¿verdad? Sí, incidiendo en el tema de consejos, el gobierno corporativo es sin duda uno de los activos más valiosos que puede tener una empresa. Y cada vez más empresas familiares evolucionan a figuras de este tipo. Me gustaría que brevemente nos dijeras cómo se puede configurar un consejo de administración o de alto rendimiento en una empresa familiar. Ok. Bueno, como bien dices, es un tema clave para la sostenibilidad del tejido empresarial de un país. O sea, tener una cultura de gobierno, propiamente de gobierno, es fundamental para velar por la sostenibilidad del tejido empresarial de una nación, de un país, de un territorio. Bien. Entonces, lo primero que hay que conseguir es diferenciar lo que es propiamente dirección, gestión, de lo que es gobierno. Porque tienen funciones y responsabilidades que son distintas. Entonces, bueno, la dirección estará en la operativa diaria. Todo en el plan de ventas y de marketing y seguir el presupuesto, en fin, etcétera. en la parte de gobierno se fijan en la estrategia, vamos, las grandes líneas de la estrategia, de la compañía, se ponen las limitaciones en el endeudamiento o en la compra de, en fin, inorgánica de otras empresas para incorporar, en fin. Entonces, son dos órganos distintos y por tanto tienen que estar configurados por personas que son diferentes. Uno no puede decir, ahora me pongo la gorra de consejero y ahora me pongo la gorra del doctor general. No me digas a lo hace Superman, ¿vale? Pero una persona normal. Mariano, perdón, aquí interrumpa esto que has dicho. Entonces, ¿tú no ves la, y que no ves idóneo que haya consejeros ejecutivos en el órgano del gobierno? Van poquísimos. Yo te diría que uno sobre seis. Vale. Uno sí, que tiene que ser normalmente el consejero delegado, ¿vale? Sí, está claro. O el doctor general, que a lo mejor tiene un puesto en el consejo, ¿verdad? Pero, ahora, en fin, si hablamos un poco de cuáles son las cualidades de un consejero, uno de los perfiles que hay que evitar es el ejecutivo, para mí. Porque el ejecutivo lo que tiene es a la injerencia, a ponerse a hacer las cosas. Y perdóname, pero el consejero no está para eso. Si no está para hacer, hacer a otros, ¿no? Y en todo caso para fiscalizar, controlar, etc. Bueno, por tanto, son dos órganos distintos. No solo en cuanto a funciones y responsabilidades, sino también en cuanto a personas. Básicamente, en cuanto a personas tiene que ser distinto. Bien. Entonces, primero lograr esa diferenciación para después lograr una adecuada con la atención. Pongo un ejemplo. Y hay muchos, ¿eh? Pongo un ejemplo. Por ejemplo, el plan estratégico. El plan estratégico, el mandato de donde surge del consejo. ¿Hacia dónde? Hacia la dirección. La dirección, ¿qué es lo que hace? Lo elabora. ¿Lo aprueba? No. Lo envía al consejo y lo aprueba al consejo. El consejo dice, no me gusta, hay que cambiar estas cosas. Ejecútalo. ¿Y quién lo hace? El equipo directivo. ¿Quién lo controla? El consejo. Luego, hay una diferenciación y luego una colaboración. Para esto, hay muchas cosas. Otro ejemplo muy claro de esa diferenciación entre, lo digo porque, por ejemplo, en España hay muy poca cultura del gobierno. Y lo confundimos. Pensamos que dirección y gobierno es lo mismo, que no es lo mismo. Que son dos funciones esencialmente distintas. Entonces, por ejemplo, una función propia, típica del gobierno es precisamente el nombramiento del primer ejecutivo. del consejero delegado o del director general. Entonces, por supuesto, el nombramiento, pero todavía más el CSI. Entonces, claro, no todo primer ejecutivo sigue para todas las circunstancias, para un mercado que es creciente, expansivo o represivo. Entonces, ¿quién lo demite? Pues si no hay consejo, pues es que no va a haber división. Y la empresa va detrás de las capacidades. Ahí está la labor que tiene. Bueno, ¿cuáles son las fases? Me preguntaba, Julio, muy sencillo. La primera es administrador único, que es de fin, cuando se constituye la sociedad mercantil como administrador único. Luego, la segunda que yo suelo aconsejar es pasar por una etapa de consejo asesor, pero no lo explico, que consiste. La tercera es un consejo de administración, hasta que el consejo de administración está suficientemente estructurado. Estructurado con los tres perfiles típicos de dominicales que llamamos en España, o sea, consejeros accionistas, de independientes y algún ejecutivo. Hay legislaciones donde, en Gran Bretaña, por ejemplo, y en Alemania se recomienda que en el consejo no haya ningún ejecutivo. Las prácticas de buen gobierno van por el lado de, bueno, a lo mejor, consejero de la mano, en otro caso, presidente ejecutivo, pero no más. Bueno, decir las fases honestas, ¿no? De amistad único, para decir, oye, claro, no lleves al gobierno sanitario, tienes que hacer un equipo de profesionales que te acompañen para que las decisiones importantes estén colegiadas, contrastadas primero y luego colegiadas. Entonces, lo que se denomina técnicamente un consejo asesor, que viene a ser como el embrión de un ensayo de lo que posteriormente es un consejo de administración. Es una fase que nosotros recomendamos cuando ayudamos a ir constituyendo, configurando un órgano del gobierno por la que hay que pasar dos o tres años. Porque es un ensayo de lo que luego va a ser un consejo de administración. La diferencia realmente es que no está legalmente, no tiene un impacto legal. El consejo asesor es una figura de apoyo al primer ejecutivo, pero legalmente no existe como tal y no tiene implicaciones legales. Y eso sí, hay que procurar profesionalizarlo desde el inicio. Que las reuniones sean iguales que un consejo de administración, que los consejeros asesores independientes estén retribuidos, en fin, etc. María, yo te preguntaría de una curiosidad. ¿Cada cuánto tiempo debe reunirse un consejo o de administración? Bueno, depende del tamaño que tenga la empresa. El tamaño de la empresa configura el tamaño del consejo. Entonces, un consejo al uso del consejo de administración está normalmente entre 6 y 8 personas. Ya es una empresa considerable. O sea, de 6 a 8 personas es una empresa que está facturando por encima de los 500 millones de euros. Entonces, depende un poco de la fase. Un consejo asesor, como hablábamos antes, pues 4 o 5 consejeros. Entonces, y luego las grandes empresas, lo sabéis que ahora, por ejemplo, en Indra, una empresa cotizada española, pues ha habido un lío pues porque la CNMV, la Comisión Nacional de Mercado de Valores, recomienda que no haya más de 12 consejeros y se están empeñando a llevarlo a 13 o 14 consejeros. Entonces, el número de consejeros pues depende. La configuración, como sabéis, es esta, que encima es dominicales, independientes y ejecutivos. El ejecutivo lo mínimo posible para que sea una correa de transmisión. Ante el gobierno y la elección hay una correa de transmisión. Una persona suficiente. El ejecutivo lo que hace es ir a despachar al consejo. El consejo le aprueba o le cambia. en la perspectiva. Y en la empresa familiar se suele abusar de consejeros familiares y por tanto dominicales. Digo, porque se suele meter ahí a toda la familia. A toda la familia. Y eso es un problema porque entonces entras en una dinámica de disputa familiar y no empresarial, no profesional. Y te preguntabas el que sacando cuánto tiempo debe reunirse y eso también es condicional por el tamaño de la empresa y en el momento en que se encuentra la empresa un poco en lo habitual en tiempos de par. Normalmente suele ser unas 10 reuniones al año. Normalmente. 10. Una vez al mes pero algunos meses más complejos como puede ser agosto o puede ser en torno a navidades antes y después pues se evitan esas reuniones. Unas 10. En un consejo asesor con 5 reuniones con 5 reuniones al año sublimito. Estupendo. Julio. Mariano Villalonga de Lorza autor además del libro Gestión del Talento y Desarrollo Organizativo de la editorial EUNSA. Una editorial muy querida por mí y por nosotros. Unas pinceladas ya para ir cerrando esta conversación esta entrevista. ¿Qué cualidades crees tú que ha de tener un buen consejero? Sobre todo independiente. ¿Sobre todo? Independiente. Independiente. Sí. Yo creo que todos porque al final para ser consejero es verdad que luego hay alguna cuestión específica de independiente que ahora hablaré pero para ser un buen consejero lo primero es yo diría que una independencia real de criterio o sea tú tienes que tener un peso específico para decir al primer ejecutivo oye esto que esto que estás planteando esta operación que estás planteando yo no la veo o no la entiendo explícamelo la CNMV en su en su código buenas prácticas dice que el buen consejero nunca aprueba una decisión que no haya entendido fijaos hasta qué punto que no ha llegado a entenderla oye explícamelo bueno entonces independencia de criterio sentido en segundo lugar yo diría que sentido común un aplastante al final lo que se pretende es que haya sentido común y luego una tercera característica para mí importante en consejero es la capacidad de trabajar el consenso esa divergencia de pareceres y de opiniones que sea capaz de trabajar ese disenso para que se convierta en un consenso bueno eso en cuanto a cualidades esenciales además del propio expertise conocimiento que tenga más en temas de auditoría más en temas de gestión del talento más en temas de internacionalización porque eso dependerá un poco del momento del plan estratégico que tenga la compañía para fichar perfiles de un carácter u otro o más entendidos en temas de digitalización si está en un proceso de transformación importante pues algún consejero pero luego hay otros perfiles que hay que procurar evitar por ejemplo un consejero que sea demasiado dominante y también aunque sea el presidente ejecutivo o el consejero delegado un perfil demasiado dominante es una persona que no permite y acalla el debate y la razón de ser del consejo de administración una de las razones principales bueno la principal es que sea que las decisiones sean entre todos pero que es que haya un debate luego otro perfil que hay que evitar es que haya conflicto de intereses esto es algo cuando se fichan a consejeros que son del mismo ramo del mismo sector se acaban produciendo conflictos de intereses no lo hagas ficha a consejeros que vienen de otro sector un consejero con un perfil muy ejecutivo está muy de moda que una persona que está en dirección general o con una posición ejecutiva salta al consejo eso es un riesgo porque su estructura mental tiene que cambiar ya no estás para hacer las cosas sino para hacer que se hagan para controlar en todo caso bueno tal como yo lo veo la dinámica cambia y luego también quizá otro perfil que tiene su riesgo es el del hiper especialista porque acaba viendo todas las cosas desde esa perspectiva bueno eso es un poco pero entiendo que hay discrepancia en todo esto pues yo y encantado además tenemos una tenemos una tradición en estas entrevistas Juan y es que antes de despedirnos bueno os quedamos una pregunta Julio nos quedamos una pregunta adelante adelante que me parece muy interesante bueno Mariano como experto en la evaluación de consejos se evalúan los consejos en España cómo se hace se hace bien debilidades bueno me cuento un poco esto como creo que es conocido la CNMV la Comisión Nacional del Mercado de Valores para las empresas que cotizan en España obliga no solo recomienda obliga que haya una evaluación anual entonces y anualmente hay que hacerlo aunque sea en un proceso de autoevaluación y cada tres años se recomienda que se haga con un agente externo independiente por una empresa que es especializada en temas de evaluación de consejos entonces sí puedo decir que como lo obliga la ley todas las empresas en su informe anual dicen que han realizado la evaluación y yo te diría que el 90% de ellas es con proceso de autoevaluación y además te voy a decir porque participo en algunos consejos y luego estoy en contacto con decenas y decenas de consejeros normalmente es una autoevaluación que se quitaría el consejo después de una un papel y dice bueno ¿qué tal ha ido pon aquí unas X? y mira así nos hacen las cosas porque hay algo peor que no medir y es medir mal porque te engañas dos veces entonces no se está haciendo con el rigor suficiente y es una pena porque es un acto soberano de gobierno precisamente precisamente evaluarse como uno lo está haciendo en toda esa función de gobierno ¿cuáles suelen ser los temas con los que se suele tropezar y nosotros llevamos años realizando evaluaciones para consejos y bueno yo diría que el primero es que la dinámica dentro de los consejos muchas veces es puramente expositiva es decir llega el presidente ejecutivo o el consejero delegado y expone y entonces no hay debate suficiente se está escamoteando el debate y no hay una parte falla la parte deliberativa o la parte más ejecutiva de exponer cuáles son los criterios para tomar decisiones ¿por qué me inclino por esta decisión y no por la otra? bien o lo contrario porque en fin en lo que llamamos consejos que están en lucha o en conflicto la parte deliberativa la parte de debate se expande tanto que al final no hay una parte ejecutiva de toma de decisión bueno bueno esta es la dinámica dentro del consejo que está fallando otro de los temas recurrentes es que la información no llega con tiempo suficiente para el estudio y el análisis de cada uno de los consejeros ha estipulado que por lo menos tiene que llegar cuatro o cinco días antes del consejo y si es menos si eso en tres días tiene que haber un fin de semana de por medio por lo menos son buenas prácticas bien y luego también se suele fallar en el seguimiento en la implementación de aquellas cosas que emanan del consejo esto María una curiosidad que me ha sorprendido ahora la duración del tiempo de una reunión de un consejo de administración ya me imagino que dependerá de la decisión a tomar por supuesto yo creo que está bastante tabulado una mañana una tarde de tres a cuatro horas de tres a cuatro horas de tres a cuatro horas ¿cuántos consejos recomiendas que como máximo lleve una sola persona? interesante Julio porque una una de las problemáticas que se están produciendo por lo menos fijaros en las empresas cotizadas en España conocemos los nombres porque son públicos ¿vale? el problema es que hay consejeros que están en cinco o seis incluso siete consejos eso es una locura ¿no? eso mira eso es imposible es un superhéroe un superamano sí bueno no existe no va a tener ni la dedicación ni la implicación ni la disponibilidad de un video entonces porque en la cultura no hay un consejo exige muchas horas y por cada hora el consejo por lo menos es el doble o el triple de preparación previa ¿vale? entonces Julio la pregunta que me haces mira dos o tres consejos más no y luego creo que antes me preguntabas también un poco ¿cuándo se pierde la independencia? puedes perder la independencia por la dependencia económica ¿vale? entonces si los ingresos de un consejo independiente que tiene a lo largo del año la que proviene de ese consejo es superior se suele decir a una sexta parte así lo dicen los anglosajones al 18% si tus ingresos que provienen de ese consejo es superior al 18% pues mira ya no eres independiente no serás por virtud pero económicamente no eres independiente está muy bien Mariano pues para terminar una última pregunta y dejo a Julio el cierre de síntesis en la prensa leo últimamente mucho se habla de los accionistas activistas gustaría que nos contar qué son y también el papel de los proxy advisors muy brevemente porque es un tema apasionante pero ya para otra ocasión y entonces brevemente los accionistas activistas es ese accionista que asuma un papel que se arroga a sí mismo un papel normalmente es dentro de la punta general de accionistas que está por encima de su participación o sea de la propiedad real que tiene y entonces se empeña en conseguir por lo que sea un puesto en el consejo o que limita al presidente o lo que sea o tirar para atrás el IARC que es el informe anual de retribuciones del consejo y de la alta dirección por ejemplo lo digo porque son temas cantentes a día de hoy en las juntas generales de accionistas que hemos tenido en España en el 2023 estos han sido los temas cantentes ha sido la reelección o no de los presidentes o algunos consejeros sobre todo del presidente de la CNR de la comisión de normalmente de retribuciones porque es un es un personaje muy importante y luego el IARC que se llama el informe de retribución de los consejeros entonces un accionista activista y los hay no hay más que acudir o a la prensa económica o a las juntas para darte cuenta que de pronto un ciudadano pues se pone allí en fin una actividad frenética ¿vale? claro y luego hay una figura hay un actor muy interesante que en los últimos años ha cobrado papel relevante cada vez más relevante que es el Proxia Advisor el Proxia Advisor no es más que el asesor de voto a nivel mundial como sabéis hay dos que son los más relevantes a nivel mundial que es ISS que es el norteamericano y luego el Vanguard Group que es el no perdón es no Glass Lewis Glass Lewis es canadiense es otro actor principal a nivel mundial en las bolsas mundiales sobre todo en la norteamericana canadiense británica en España hay un Proxia Advisor que ha nacido hace tres o cuatro años y cada vez está teniendo un papel más relevante que se llama Corporance y entonces los asesores de voto lo que hacen es antes de acudir a la Junta General de Accionistas donde los accionistas van a votar hacen sus recomendaciones entonces oye el informe anual de retribución pues hay que votar en contra por estas razones sobre la reelección la reelección del presidente de auditoría pues hay que votar en contra por estas razones o el nombramiento de un consejero coordinador pues hay que votar en contra o a favor por estas razones entonces tiene un papel por el tanto para los inversores institucionales o sea aquellos que tienen una participación significativa en el capital como para el pequeño accionista y dice bueno yo que me fío yo no tengo un equipo de analistas entonces pues me voy a fiar de quien tiene ese equipo de analistas y me recomienda el signo del voto en un sentido o en otro entonces los poxies son son un actor interesante ¿estos poxies no lanzan sus reflexiones si no es solicitada por los accionistas o solamente lo dicen pues mira a ver tiene su propia dinámica entonces su propia dinámica es que los poxies contactan con los inversores institucionales para decir oye yo te voy a analizar esto para que tengas una opinión externa además de tu equipo analista y entonces además de eso va y lo ofrece a otros inversores y además de eso lo que hace es lo suelta en campaña para que el pequeño accionista se alerte y diga hay que votar en contra de la reacción de esta y entonces pero no sé cuáles son las razones pues voy a pedirle al presidente que me envíe su informe cotizando previamente por caja claro claro como es es esa dinámica la que se y por eso las juntas generales de accionistas cada vez son más compulsas más activas antes eran muy pasivas antes al accionista que iba allí le daban un regalo que era un termo se iba encantado decía que sí lo que decía el consejo y se iba encantado y punto a día de hoy ya no y eso es una cultura muy en el uso la punta general es soberana y manda sobre el consejo como debe ser Julio pues Mariano Viralonga hemos tenido hoy la oportunidad y es el propósito de este espacio bueno pues de recoger de primera mano esa experiencia yo diría en dos líneas por un lado en la reflexión que nos has hecho acerca del talento de cómo se mide cómo de alguna manera fidelizar evitar esa fuga hablamos de la gran dimisión cómo inspirar a las nuevas generaciones que se incorporan hablamos también del mundo de los consejos de la tasa de rotación de mortalidad perdón que tienen las pequeñas las pequeñas y medianas empresas y también del papel del gobierno corporativo Mariano antes de despedirnos siempre nos gusta pedir a nuestro invitado que comparta con nosotros una frase una reflexión inspiradora que normalmente sueles decir en tu entorno y que bueno que nos deje ahí pensando y que nos ayude también a inspirarnos de cara a esto que hemos hablado el talento en las organizaciones cuál es la tuya Mariano bueno me pones un compromiso Julio son tantas pero bueno voy a intentar dar un poco la que procuro que me inspire en fin de hecho mi leitmotiv es pasión por el talento pero la frase que yo diría es esto el talento es escaso pero hay un talento que es más escaso que el talento y es el talento para desarrollar a las personas talentosas al final no es el talento que yo capaz sino el talento que tengo a mi alrededor entonces por eso el talento para desarrollar el talento que tengo mi entorno esos aceleradores de talento de alguna manera podríamos llamarlo yo creo que todo ser humano tiene un talento debemos como responsables como directivos acelerarlo y potenciarlo pues muchas gracias Mariano a vosotros también Mariano bueno yo me lo he pasado fenomenal he aprendido un montón y te agradezco muchísimo el esfuerzo porque hemos estado ahí con las agendas a ver cómo cuadramos y pues muchísimas gracias por compartir todo este espacio con nosotros y ojalá haya aportado algo a alguien pues encantado muchísimo digo yo que sí digo yo que sí